Está en el foco de la tensión, el ministro Teodoro Rivera explicó sus nexos con Eugenio Díaz, el hombre imputado de pedir y recibir sobornos para acreditar universidades. Además de los mails intercambiados, mientras era rector de la Universidad Autónoma, está la contratación de Díaz en el ministerio, en el mismo periodo en que se tramitaba la acreditación de Incasea, ligado también a Rivera. Él me dice, ¿qué te parece este señor? O sea, él lo propone. Pero no hay una imposición, me dice, revisa los antecedentes curriculares de este señor, y yo reviso los antecedentes. El ministro me dice, mira, yo tengo la posibilidad de financiar esto. Perfecto, ministro, muy agradecido. Yo no estaba al tanto y si así hubiera sido, le hubiese pedido por favor que se restara, ni tampoco él me lo hizo saber. Las explicaciones del ministro no satisfacen a la oposición. Yo creo que por el bien del país y por el bien del gobierno, él debería dar y presentar su renuncia lo antes posible. Ni a los dirigentes estudiantiles, que pidieron ante Contraloría que se investigue la participación del ministro en la inmobiliaria Gaudí, ligada a la Universidad Autónoma. De ser cierto, en el fondo, que se estaría lucrando mediante ese mecanismo, sería especialmente grave, dado que es un ministro de gobierno y por tanto le pedimos al Contralor que investigue. Cuando asumió como ministro de Estado, se desligó administrativamente de todos sus cargos, tanto en la Universidad Autónoma del Sur, como también del Incasea. Y desde ese minuto dejó de tener conocimiento de lo que en ese sentido sucedía. Se desligó administrativamente, pero no de sus derechos patrimoniales. Los terrenos de la universidad pertenecen a la inmobiliaria Gaudí, fundada por el padre del ministro y donde el titular de justicia posee el 10% de los derechos, según su declaración de intereses y patrimonio. La Universidad Autónoma es de la familia Rivera. Partió siendo una universidad creada por gente de la región de Temuco, de la región de la Araucanía, pero finalmente la familia Rivera se fue quedando con ella. ¿Según usted, ambos lucran? ¿El instituto y la universidad? Yo creo que sí. ¿Y la familia Rivera ha lucrado, y Teodoro Rivera han lucrado con la universidad? Es posible. La Cámara de Diputados aprobó la creación de una segunda comisión especial investigadora para indagar nuevamente el lucro en la educación superior. Francesco Gazzella, CNN Chile.